Si quieres gozar al bailar, oye un rico chachá, la carencia de un son Con mi guajira contumado, mi guajira contumado Si sientes deseo de cantar, canta con emoción una bella canción Con mi guajira contumado, mi guajira contumado Desde muy lejos se oye este cantar, algo a un criollo que te haga exclamar Si quieres gozar al bailar, oye un rico chachá, la carencia de un son Con mi guajira contumado, mi guajira contumado Ven a bailar, mi guajira contumado Es la carencia que reclama Ven a bailar, mi guajira contumado Y no te quede con las ganas Ven a bailar, mi guajira contumado Ven a bailarlo, no te quedes sentado Ven a bailar, mi guajira contumado Báilalo como quieras, que tú estás sazonado Ven a bailar, mi guajira contumado Con este ritmo sabroso que tiene melado Ven a bailar, mi guajira contumado Y que guajira contumado Y que guajira contumado Y que guajira contumado Oye, vamos a hacerlo Con son guerreros Ven a bailar, mi guajira contumado Es que yo quiero que goce mi gente Ven a bailar, mi guajira contumado Con son guerreros Distrito y diferente Ven a bailar, mi guajira contumado Para Colombia, Venezuela, Puerto Rico y curazón Ven a bailar, mi guajira contumado Tú sabes cómo es, tú sabes cómo es Báilalo aprentado Música Zara, ba, le, 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 va Música Opa Déjala, que siga, que siga bailando Que vengo cantando moderno Déjala, que siga, que siga gozando Para que goce mi ritmo Que está tremendo Déjala, que siga, que siga bailando Pero que déjala, déjala, déjala Deja que siga guanachando Déjala, que siga, que siga gozando Pero que déjala, baila ahora Sigue disfrutando Déjala, que siga, que siga bailando Yo sé que mi suite te está preocupando Déjala, que siga, que siga gozando Con son guerreros Yo vengo afincando Baila Baila Amarillo 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 CC por Antarctica Films Argentina